Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba haciendo mis cosas de alienada oprimida, alucinando, con la performance de la izquierda en Vallecas, tras el acto electoral de Vox, donde mucha izquierda feminista y mucha deconstrucción. Pero vemos que a la hora de la verdad ponen a las mujeres y a las niñas a fregar y a los hombres a mirar mientras se la rascan agitando una bandera. Otro punto para los feministas que sube al marcador. Cuando me he topado con un artículo de la sección de videojuegos de Somos Kudasai, que es cremita pura. Y es que no es para menos. Cuando veáis el titular me vais a comprender a base de bien. Acusan a Genshin Impact de racismo. Para quien no lo ubique, Genshin Impact es un videojuego de origen japonés, de acción, ARPG, para PlayStation y PC, sacado al mercado a finales de 2020, donde se nos presenta la trama de un grupo de hombres y mujeres guerreras pertenecientes a un mundo mágico en el cual viven todo tipo de aventuras que incluyen dragones, secuestros, magia, dioses... Vamos, toda la mandanga de los mundos de fantasía en todo su esplendor. La verdad es que el apartado gráfico está muy bien y la historia parece que promete. Pero ya se sabe que hoy en día cualquier cosa es capaz de ofender a los Social Justice Warriors. Y cuando digo cualquier cosa, me refiero incluso a un videojuego protagonizado por un grupo igualitario de hombres y mujeres que luchan juntos por el bien. Una representación que se supone que es su sueño húmero, en teoría. Pero ya vemos que nada, a estos les regalas una casa de oro y se quejan porque no es del amarillo que les gusta. Si quieres saber qué les pica esta vez, quiero decir, cuál ha sido el motivo de las quejas, adelante con la intro. Pues esto es lo que nos cuentan los dos primeros párrafos del artículo de Somos Kudasai. El videojuego, desarrollado por MiHoYo, Henshin Impact, se ha visto envuelto en una nueva controversia dentro de una de las redes sociales más destacadas en este aspecto, ya que algunos guerreros de internet se han quejado de los aspectos negativos del juego desde que se afirmó que los enemigos gilichurl supuestamente se basan en pueblos indígenas. Al igual que con la mayoría de las rabietas en las redes sociales, especialmente en Twitter, el problema real del que se quejaba la gente fue rápidamente desplazado por hordas de publicaciones quejumbrosas que carecían de contexto. Los reportes más recientes afirman que la polémica surgió a partir de que alguien afirmó que los gilichurl, enemigos dentro del juego, están basados en pueblos indígenas de la vida real. Muy de acuerdo con lo que dice en este párrafo, y es que estas polémicas se inician señalando aspectos concretos del producto cultural al que atacan, ya sea una película, un videojuego, un cómic o hasta un cuadro, como ha pasado en Japón en este vídeo que os dejo por aquí. Pero luego, dichas polémicas se expanden a base de gente que repite como loros los descalificativos de quienes iniciaron la polémica. Es decir, quienes inician las quejas te dirán Este producto es machista y racista por esto, por esto y por esto. Pero los palmeros que se hacen eco de la polémica y que normalmente se enteran de esta por otros palmeros, simplemente te dirán Este producto es machista y racista. No te sabrán de sin por qué, simplemente han visto los de su bando decirlo y su mentalidad de borregos hace el resto. Algo parecido pasó con la polémica de Wonder Egg Priority, sobre la que hice un vídeo recientemente y que os dejo por aquí arriba. En esa polémica, las feministas ofendidas, profesionales de la materia a estas alturas, empezaron a cargar contra que el autor del anime fuese un varón, porque según ellas, un hombre no sabe comprender las problemáticas femeninas y por tanto no puede escribir bien sobre ellas, que en caso de hacerlo, se estaría apropiando y lucrando de vivencias de un sexo al que no pertenece. Mi sandría pura, vamos, para abreviar. Pero las que luego empezaron a cacarear estas quejas, simplemente decían que el autor era un hombre y que eso estaba mal y que qué asco todo. Pero centrémonos en el caso que nos ocupa. Es que, vamos a ver, se trata de un juego ambientado en un mundo de fantasía mágica y estos mundos, por lo general, suelen basarse en reminiscencias a la tradición medieval. Arquitectura, armas, vestuarios... Así que claro que se va a tirar de personajes, entre ellos enemigos y antagonistas equipados con lanzas, que practican ritos antiguos, con sus referencias a culturas ancestrales. ¿Quién quiere que cumpla el papel de villano si no? ¿Meca-Godzilla? Y es que, quejarse de estas cosas, representa una tradición con lo que vendría a ser el principio de igualdad que se supone que defienden estas gentes. Si a lo largo de las décadas, el mundo de los videojuegos nos ha dado a grandes héroes blancos y también a grandes villanos blancos y defiendes la idea de que blancos y no blancos somos iguales y tenemos los mismos derechos, entonces, en lo que a cultura se refiere, se entiende que los no blancos tienen también todo el derecho a ser héroes y villanos. ¿O qué pasa? ¿Que solo queréis la parte buena de la igualdad o cómo va la cosa? Pero seguimos porque la cosa no se queda solo ahí. Sin embargo, ahora las hordas de Twitter... Me canta como escriben en Somos Kudasai, de verdad te lo digo. Han aprovechado la ocasión para acusar a la entrega de pedo, de la ausencia de personajes que representen a la comunidad LGBT+, los NPCs espeluznantes y la discriminación hacia los pueblos indígenas, siendo el último, el único que está relacionado con la situación inicial. Madre mía, tras leer esto, solo pudo pensar en el meme de Ron Burjundi de... Vaya, esto se ha desmadrado rápido. Telita con las quejas, telita. Y es que esta es otra característica de estos follones de internet, que se convierten en bolas de nieve por la pendiente que derivan en un todo, ¿vale? No, si al final van a acusar al juego de ser el que mató a Kennedy, o yo qué sé, de ser Jack el Destripador también. En fin, lo de la pedo ni me preguntéis a qué lo achacan, porque es que ni me lo puedo llegar a imaginar. Podría aventurar a que tal vez vaya porque algunos personajes del grupo protagonista podrían parecer niñas o adolescentes. Pero macho, si creen que esto es estar sexualizado, el día que les caigan las manos una revista Playboy, se desmayan tras desangrarse por la nariz. Lo de los NPCs espeluznantes ya sería una crítica técnica en la que para gustos, pues colores. Juegos con peores gráficos he jugado yo y no he salido tan traumatizada. Pero es que ya las quejas sobre la representación LGBT es que parece que busquen ofenderse a posta. Cuando el protagonista del juego es un varón blanco porque no hay mujeres entre los héroes. Cuando los protas son un grupo de guerreros porque no hay diversidad racial en él. Cuando añades la diversidad racial al juego porque no les gusta el papel que se les ha dado a otras razas. Cuando hay diversidad de géneros y edades porque no hay representación LGBT. Y fijo que si ahora cogiesen e hiciesen a un personaje del juego miembro de dicha comunidad, enseguida empezaría los lloros por no incluir a nadie con neurodiversidad o con algún tipo de discapacidad. De verdad, es que esta gente se agarra a lo que sea con tal de pasarse la libertad artística de los creadores de un producto por el forro. Veamos algunas de las respuestas que se han dado en Twitter a estas quejas y que el propio artículo recoge. No puedo creer que Hashtag Boycott Genshin haya llegado a tendencias solo porque muchos americanos autoproclamados piensan que pueden exigir más personajes negros en un juego chino. Todo lo que Occidente toca lo convierte en algo penoso. La verdad es que este tuit tiene toda la razón. La próxima vez que vea a alguien quejarse de la falta de personajes negros en Genshin Impact, lo voy a acusar de apropiación cultural. Y es que pensadlo, puede que los cupos para personajes negros sean una cosa muy estadounidense y mucho estadounidense, pero exigir solo un producto chino, un país que no tiene ni un 4% de población negra, es sencillamente imponer el criterio estadounidense sobre el suyo propio. Es que joder, según su propia ideología esto sería lo que llamarían colonización. Mi reacción cuando vi el Hashtag Boycott Genshin en tendencias. LOL. Texto de la imagen. Querido cliente, por favor, comprenda la diferencia entre fantasía y realidad. Atentamente, tienda de regalos de Mondstadt. ¿Sabes qué? Ni te molestes, Shichiro. Pedirle a un progre que separe la realidad de la ficción es como explicarle la teoría de cuerdas a un bebé de dos semanas, que nada te impide hacerlo. Pero para lo que va a servir, y es que esta gente es más simple y plana que el papel de fumar. No entiende que puedes reírte de un chiste racista o sexista en una serie o en una película porque es un gag gracioso dentro de una obra de ficción. Para ellos es que eres un furibundo racista hambriento de odio. O que el hecho de que prefieras protagonistas o personajes de videojuegos de un determinado sexo o color de piel no significa que vayas por la vida discriminando y odiando a los que no entran dentro de ese esquema. Ya me las imagino jugando a los Sims, que se tendrían que crear 200 personajes para abarcar a todos los cupos de la diversidad. Lo único bueno de todo este asunto es que el desarrollo del juego se está llevando a cabo en Asia y con todos los defectos que pueda tener esa región, los desarrolladores de videojuegos allí no suelen dejarse amedrentar por las pataletas de internet, por lo que seguramente el juego no sufra ningún tipo de modificación y llegue al mercado tal y como fue diseñado en su inicio. Y eso es algo que tendrían que entender los desarrolladores de series, películas, videojuegos en Occidente, que estas protestas no es que se las haga caso porque son efectivas, sino que son efectivas porque se les hace caso. Se producen porque las experiencias les han demostrado que si lloras lo suficientemente alto en Twitter, el eco se escuchará por algún lado. Pero si copiamos la forma de actuar de Oriente en este sentido, será cuestión de tiempo que estos by to us, término que utilizan en China para señalar a los Social Justice Warriors y que me encanta por su simpleza, se cansen de armar la rabieta y se vayan por donde han venido. Y eso será algo que todo el que ame la integridad artística se alegrará de que suceda. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao. ¡Gracias!